...que están ahora actuando precisamente también en su local de ensayo. El nombre hace alusión al conocido chiste del cazador de elefantes y a los negritos que le suplicaban, guanamino, guanamino, de ahí los guanaminos. Como ven, están celebrando con alegría el hecho de estar en esta fase final. La verdad es que es una agrupación modesta que en principio no partía como favorita pero que se colaron por mérito propio en la final y aquí lo están celebrando. En la Peña Alcarapapa, en el barrio de la Viña, que es donde ensayan, es donde hemos filmado estas imágenes que ustedes están viendo para ambientar a este montón de guanaminos. Ellos van a actuar dentro de un instante. Isaac Iterio del Amo también, el autor, es un taxista galitano que en las horas que la conducción le deja libre o quizás en el mismo taxi se inspira para ir haciendo estas letras para las chirigotas. Esperando el milagrito de que la Virgen la pareciera un amigo mío.